sean bienvenidos a este nuevo vídeo de yo solo pues vamos a jugar pero antes de empezar con el world voy a recomendar un canal que me ha parecido muy interesante llamado cripto ingresos donde aquí este canal se encarga de enseñarte a cómo generar ingresos en internet ok y que están todos invitados a pasarse por su canal ok pues si el canal recibe mucho apoyo aquí el canal cripto ingresos hará muchos sorteos como por ejemplo el primer sorteo será de 100 euros en bitcoin para comprar potencia de minado en la página cripto mini mi jeje far por favor perdóneme si no pronuncio bien y empezar a generar ingresos ok para mayor información pueden visitar su canal y pedirle información al respecto para que el canal cripto ingresos les ayude no de todas maneras lo dejaría aquí debajo en la descripción del vídeo en su canal para que vayan a visitarlo así como su red social de facebook ok una vez dicho esto empecemos con el vídeo no tengo las que león dice en el l carajo ¡Gracias! 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 ¡Es por la madre, ¿no? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Los! ¡No hay un Destiny Alien Inferno! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy mal jugada con un especial! ¡Ah! ¡Pura gata! ¡Pura gata! ¡Ah! ¡Me logra su dobo si creo! ¡Ah! 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 ¡Para cuando Lobos Lobos no mandan! ¡Ah! ¡Uh! ¡Muchiyaw! ¡Viva! ¡Estoy mal jugada! ¡No! ¡Bueno! ¡No! ¡No! Gracias ¿No fuisteis dos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!